Ese 26 de agosto para mí empezó siendo un día normal de Astenagúsea. Eguera, venetan, posgarria, tasoragarria, sen Bilbo, neuno yetan. Esto está chalao. Vamos a desalojar todo esto. Espera, subimos las cosas arriba, como nos pasó a Moscotarra, y cuando bajaran las aguas, pues ya retiraríamos todo. No será para tanto. Evidentemente, aquello desapareció del mapa. Gure Astenagúsea desagertu esabatu eginxen ordu gutxita. El tema de estar a oscuras, de verdad, que es una experiencia que te da sensaciones muy contradictorias. Esas cataratas que salían de las vidrieras de Renfe. Comparsa, lortuzuten izatea, agintariak jaian eta agintariak drama. La lección nuestra fue que nos necesitamos unos a otros, que individualmente no vamos a hacer nada. Atenagúsea izandala agian, Bilbo en historia modernoan, esperientiarik demokratikoena.